Tal como se anunció, la ministra de Educación del Perú, Marilu Martens Cortés, visitó la localidad de Munichis donde inauguró la moderna edificación de la institución educativa número 62011, que alberga a cerca de 500 alumnos y que fue ejecutada por la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, mediante financiamiento asignado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIED. El último jueves 16 de febrero del presente año, la titular del sector de educación a nivel nacional llegó hasta el pueblo de Munichis con el propósito de hacer la entrega de esta monumental obra a la comunidad educativa de la jurisdicción. Junto a ella estuvieron el alcalde de la provincia de Alto Amazonas, Eduard Tuesta Hidalgo, el congresista de la República, Jorge Enrique Meléndez Celis, el consejero regional, Javier Álava Floríndez, el director de la UGEL Alto Amazonas, Julio Meléndez Padilla, el alcalde del pueblo de Munichis, César Enrique Rodríguez y el director del plantel, Joel Ramírez. Esta obra el día de hoy se inaugura y estoy seguro que en ese compromiso que tiene el Gobierno Nacional de continuar con la mejora de la educación, seguiremos trabajando, seguiremos siendo esos aliados estratégicos para que el Gobierno Nacional tenga presencia en esos lugares donde probablemente todavía no ha llegado la modernidad. Yo estoy seguro que esta infraestructura educativa muy hermosa y que no tenemos nada que envidiar de las grandes ciudades, de las grandes urbes en esta zona, podríamos decir rural, donde al llegar de la ciudad hacia acá, su misma infraestructura impone y llama la atención a todos los que visitan y transitan por esta zona. Retomando las palabras del señor director, ese compromiso de trabajar por el bien de la educación, pido también que a través de sus padres de familia se comprometan y siembren en la conciencia de los alumnos que es una inversión que ha hecho el Estado con mucho esfuerzo y pedirles que de manera conjunta lo conserven, lo cuiden, porque esta inversión es para generaciones que también van a venir y que desean continuar estudiando. Somos conscientes de que la educación es la única arma para derrotar a la pobreza, a la ignorancia y a la demagogia. En ese norte seguiremos trabajando, señora ministra, y probablemente vamos a llegar a su despacho para llevar algunas demandas. Comprendemos de la gran demanda que hay en el Perú, pero habría que ir priorizando algunas otras necesidades. Realmente es una emoción muy grande haber llegado a Monichis. Generalmente después del trabajo que uno tiene, poder decir logrado, trabajo logrado, es importante, es muy importante. Pero además un trabajo logrado en la selva del Perú y un trabajo también hecho, como lo podemos constatar ahora, y un trabajo hecho para ustedes, nuestros estudiantes, nuestros niños y niñas peruanos, es una labor muy gratificante. El Ministerio de Educación tiene un objetivo muy claro y muy importante. Es mejorar los aprendizajes de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes en la educación inicial, en la educación primaria, secundaria y en la educación superior. Hoy día tenemos la satisfacción de juntos, papás, mamás, niños, niñas, profesores, autoridades. Poder inaugurar este centro que realmente es reflejo de esfuerzo de diferentes actores, actores de la comunidad. ¿Qué es infraestructura? ¿Qué es infraestructura? ¿Qué es mobiliario? ¿Qué es equipamiento? Pero que no sería nada si no contara con el compromiso, con el esfuerzo, con la dedicación de sus docentes. Necesitamos a cada uno de los docentes liderados por su director para que esta maravillosa infraestructura que hoy vamos a inaugurar tenga sentido. Es parte de la brecha que queremos cerrar. Tenemos una brecha muy grande que cerrar en infraestructura y hoy día con esta institución vamos a poder cerrarla un poquito. La agenda de la ministra se centró en la verificación del cumplimiento de metas para el inicio del año escolar 2017, que comprendió además la visita a otras instituciones educativas de la zona. Tras la develación de la placa, la ministra y la comitiva que la acompañó recorrieron cada una de las instalaciones de la moderna institución educativa recientemente inaugurada. ¡Gracias!